Bienvenido a un ejemplo en el que damos la ecuación general de un círculo, y se pide que escribamos la ecuación en forma estándar, y luego dar el centro y el radio del círculo. Sabemos que esta ecuación es un círculo porque los términos cuadrados y cuadrados tienen el mismo coeficiente. En este caso, son ambos. Queremos escribir la ecuación aquí, en forma general, en una forma estándar que se entrega a continuación. La cantidad, cuadrada más la cantidad, cuadrada igual cuadrada. Es la forma estándar de un círculo donde en esta forma el centro tiene coordenadas. Y el radio es igual a. Así que la cantidad, significa que tenemos un trinomio cuadrado perfecto en términos de. Y la cantidad, cuadrado, significa que tenemos un trinomial cuadrado perfecto en términos de también. Y debemos formar estos trinomial cuadrados perfectos usando la forma general de nuestra ecuación. Así que tendremos cuadrados, 6x más algunas constantes, eso haría de este un trinomial cuadrado perfecto más cuadrado más ocho y más un constante que lo hará un trinomio cuadrado perfecto. Vamos adelante y mueve los cinco constantes al lado derecho para tener igual menos cinco. Pero porque estaremos agregando constantes a la izquierda vamos adelante, y ponemos más en blanco más en blanco para recordarnos agregar la constante a ambos lados de la ecuación. Y, ahora, para encontrar la constante para hacer este trinomial cuadrado perfecto, vamos a tomar la mitad del coeficiente de x y cuadrarlo, así que tomamos menos seis y dividemos por dos, y cuadramos este valor hará que este un trinomial cuadrado perfecto. Bien, menos seis dividido por dos hexasiemens menos tres, menos tres cuadrado es igual a más nueve. Así que vamos a añadir nueve aquí, y también añadir noche al lado derecho de la ecuación. Y, ahora, hacer de este segundo trinomio un cuadrado perfecto, tomaremos la mitad de ocho y cuadrar lo que sería de cuatro cuadrados, igual a dieciséis. Así que agregaremos dieciséis aquí y agregaremos dieciséis, a la derecha bien. Ahora factoraremos la parte diez y la parte, y por separado y deben ser trinomiales cuadrados perfectos. Entonces mostraremos todo el trabajo en este ejemplo. Esto factorará en dos binomiales donde tenemos x y x, los factores de más nueve que añaden a, seis serían menos tres y menos tres. Tenemos x menos tres y x menos tres. Aviso como podemos escribir esto como la cantidad de x menos tres cuadrada que hacemos en el próximo paso. Además, el trinomio en términos de y factorará en dos binomiales. Así tenemos y y y ahora los factores de más dieciséis que añaden a más ocho son cuatro y cuatro. Así tenemos y más cuatro y y más cuatro. Aviso sobre el derecho tenemos menos cinco más nueve que es cuatro más dieciséis hexasiemens veinte. Y ahora podemos escribir esto en forma estándar. Tenemos la cantidad x, tres cuadrados más la cantidad y más cuatro cuadrados igual veinte. Ahora que tenemos esto en forma estándar podemos encontrar el centro y el radio. Porque tenemos la cantidad x, tres cuadrada la coordinada es, y porque la cantidad y más cuatro cuadrada la coordinada es. Tenga en cuenta que las señales de estas coordenadas son opuestas de lo que vemos aquí por la forma estándar de un círculo. Para y más cuatro podemos escribir esto como, y guión menos cuatro pero es más fácil solo recordar que los signos son estas coordinadas son y lo opuesto de lo que vemos aquí. Si tenemos x, tres la coordinada es más tres. Si tenemos y más cuatro la coordinada es menos cuatro. Y entonces para encontrar el radio el lado derecho de esta ecuación en forma estándar es igual a r cuadrado, lo que significa r cuadrado es igual a veinte. Esto representa la longitud. Así que podemos tomar la raíz cuadrada principal o la raíz cuadrada positiva de ambos lados para encontrar, así teníamos r igual raíz cuadrada veinte que simplifica. Veinte hexácemens igual a cuatro por cinco. Por lo que podemos escribir r es igual a dos raíz cuadrada cinco o si quiero una aproximación decimal, esto sería aproximadamente cuatro punto cuarenta y siete. Así que vamos a seguir adelante y dar el valor exacto. Eso sería dos raíz cuadrada de cinco unidades, pero para graficar este círculo a mano, la aproximación decimal sería probablemente más útil. Así que, otra vez, esta pregunta nos pide la forma estándar del círculo, y las coordenadas del centro y la longitud del radio. Así que esta información está aquí y vamos a seguir adelante y terminar graficando esto. Aquí está nuestro círculo. Aviso el centro tiene coordenadas y esquemamos el segmento del centro, a un punto en el círculo, digamos este segmento aquí, este sería el radio que encontramos ser dos raíz cuadrada cinco o aproximadamente cuatro punto cuarenta y siete. De acuerdo, espero que encuentre útil esta explicación. Gracias. Gracias.